Nuevas imágenes muestran el pánico que sembró una mujer que abrió fuego en el aeropuerto Love Field de Dallas, Texas. Desde que se baja del auto, trae la capucha de su sudadera puesta. Va directo al baño, luego sale, observa alrededor y comienza a disparar hacia el techo, haciendo que la gente corra despavorida. Otros incluso hasta se tiran al suelo o se ocultan detrás de las maletas. La reacción de la policía fue inmediata con este agente que se encontraba a pocos pasos disparándole para poder neutralizarla y arrestarla. Afortunadamente nadie más resultó herido.